Es su fuerza arrolladora, porque hay pasta de campeones en todos los... Y ya estábamos con esta musiquita, recordando al barrio de Liniere, pero que tiene un montón de declaraciones porque Vélez no es de Liniere, pero sí nos sirve este tango de presentación de Fabio Basteiro, dirigente político sindical, y hoy sin ocupar ningún cargo, es un hombre de opinión política a quien quisimos convocar, como hacemos habitualmente en este programa, y esta vez le pedimos, no solo para hablar de Aerolíneas, porque ayer estuvo Reynoso y nos dejó un título muy interesante que creo que se corroboró a poco de andar, Reynoso dijo, los trabajadores desconfían de los acuerdos que se hicieron en el Senado, que el gobierno lo respete, porque el gobierno creo que va a insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas en diputados, con lo cual se certifica que lo que decía Reynoso ayer puede llegar a pasar. ¿Qué dice Fabio Basteiro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, bien, y bueno, esperando en el día de hoy también el encuentro contra Boca Llegoñar. Hoy era 19 horas. Sí, me olvidé de eso, me olvidé que estaba hablando con usted, que hoy juega Boca. Ahora viene por ahí la cosa, dije, no, bueno, pasamos. Es en la Boca hoy, o sea que va a estar complicadito. Hace 14 años que no se vuelve a la Reynoso, es allá en la Boca, así que está muy complicado. Como está complicada la situación, yo creo que te estaba escuchando con mucha atención, y no puedo menos que decir que le agregaría, porque estoy totalmente de acuerdo, que hay muchas puntas de las que tiraste. Sin embargo, yo estoy convencido de que el escenario que se montó en el día de ayer, con planificación, con una perversidad muy grande, y con una complicidad directa de lo que es la estructura política argentina, independientemente de cómo están representados en el Parlamento, sin lugar a dudas que hay una inteligencia en común para llevar adelante lo que el poder de verdad decide. Y hay, pensaba yo, ¿no? Hay como actitudes que hay que tomar en este tránsito, en este proceso, que puede ser la de ponerse furiosos y tratar de ver la nube que se está posando sobre el pueblo argentino, ver lo catastrófico de nuestro inmediato futuro, o también ver la posibilidad de no hacer un deporte nacional de la autocrítica, pero sí tener la capacidad de comenzar a balbucear algunas de ellas, porque pareciera como que acá no hay responsabilidades, que no haya un trabajo previo de entendimientos del poder político, judicial, comunicacional, hasta religioso. Digo, esto no es menor. Y nuestro pueblo, si hay algo que tiene justamente la capacidad de haber peleado, luchado, entonces yo digo, ante una situación de estas características, donde la cacería que se vio a la noche, durante la tarde, donde estábamos avisados de que iba a pasar la cacería de esta característica para la foto y el posterior derroche de barbaridades que fueron diciendo en los medios, incluso con la inteligencia que es la ley antiterrorista puesta en marcha. Hay un proyecto de ley antiterrorista que ya tiene antecedentes en el Parlamento Argentino con muchos compañeras y compañeros que fueron incluso acompañando eso. O sea, que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se desarrolla una estrategia, se desarrolla en forma integral. Y lo que vimos es que se inició una estrategia de acorralar la popularización popular. Entonces, leí una nota de Raquel Robles en Página 12, que no permito el atrevimiento de nombrarla, porque dice, cuando el enemigo golpea y aturde, aturde y golpea, sin solución de continuidad, salir de esa cadena de producción del mal puede ser un gesto de resistencia fundamental. Si volver el golpe aún no se puede, si la organización comunitaria todavía es frágil, tenemos que recurrir a nuestra dignidad y a nuestra memoria como ayuncula. Y digo esto porque me parece que es importante en estos tiempos la generación de ámbitos de debate, la capacidad de tener inteligencia y creatividad, la posibilidad de un proceso de fusión autocrítica que pueda poner en blanco y negro cuáles son las fuerzas con las que contamos y cómo tendremos que desarrollar una estrategia en común. Y para esto, independientemente de saber, de capacitar, de tener fuerzas e inteligencia, también tenemos que recurrir a lo que es la memoria, a la dignidad, a aquellos que nos precedieron. Y lo digo, y discúlpenme el atrevimiento, porque se cumplen apenas unas semanas de que se nos fueron las cortinas. ¿Y por qué digo esto? Porque se imaginan si las madres de Plaza de Mayo, si los compañeros que sufrieron la represión en forma directa, que fueron atacados, exiliados, encarcelados, torturados, se hubieran dedicado solamente a lamberse las heridas, y no hubo los gestos de dignidad que construyeron la salida alternativa, bueno, yo creo que estamos en una cuestión que sin hacer comparaciones, creo que hay que tomarlo en cuenta. El domingo próximo se cumple un aniversario más de lo que fue el bombardeo del 16 de junio. Y yo siempre me gusta relatar una cosa que me contó Norita, de que cuando ya sale de Castelar, de la mano con Gustavo y embarazada de Martelo, llegan a la Plaza 11 y se toman el subte A para ir a la casa de unos familiares en San Telmo. Cuando salen de la boca del subte, de la estación Perú, Gustavo señala el rugido de los motores de los aviones que estaban preparando lo que fue el terrible ataque atroz sobre la población civil en una mañana encapotada del 16 de junio. Carlos, el esposo de Norita, trabajaba en el Ministerio de Economía, en una de esas oficinas donde... Ahí frente a Plaza de Mayo. Sobre la calle Yrigoyen. Sí, sí. Con más una precisión. No, porque muchas de esas ráfagas de los aviones matillaron la fachada del Ministerio de Economía, y lo podemos ver, y mató a compañeros de trabajo de cargo, por los cuales tuvieron que tirarse al piso y arrastrándose, bajar hasta el subsuelo del Ministerio de Economía, donde hay una estación de subte, y se fueron por las vías caminando para salir de lo que fue esta barbaridad que se cometió hace ya bastantes años. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llegan a la casa, ¿por qué carajo? Y dice, ¿por qué carajo? Y dice, y eso para mí marca toda una simbología. Gustavo señalando los aviones, hoy Gustavo está detenido, desaparecido, y Nora construyendo, en un jueves del 16 de junio, el mismo jueves en la Plaza de Mayo, donde surge. La pintura de Bilbernica surge a partir de un bombardeo sobre la población civil, y la Plaza de Mayo pasa a ser el símbolo de la resistencia pacífica más importante que tuvo en nuestro país, y a nivel mundial, como fueron las madres de Plaza de Mayo. Los jueves en la Plaza de Mayo, el jueves del 16 de junio, porque era un jueves, y el jueves también se nos van ahorita. Quiero decir, como decía César Vallejo, que moriré un jueves de una tarde gris, y yo creo que de alguna manera estos ejemplos de dignidad, estos ejemplos de salir de la cadena de perversidades, tienen que servirnos para entender que es una oportunidad que tenemos que ir generando. Comunidad, debate, asamblea, inteligencia en común, y tratar de tomarnos un apesito de humildad para disponer de nuestros instrumentos al conjunto, al colectivo, y no tratar de especular políticamente a ver de qué manera se va a presentar el panorama electoral cuando hay una tarea previa, que es la organización de nuestras fuerzas, y el debate. Eso es lo que quería comentar en esta mañana también, porque si nos ponemos a ver de qué manera se hizo la carcería, que todavía están presos, que lo están procesando, y que quieren poner una manera disciplinadora y ejemplificadora para que las movilizaciones sean solamente los aparatos que termine siendo la militancia, que termine siendo la falta de la continuidad y de la colectivización de la protesta, creo que tenemos que tener la capacidad de recurrir a nuestra memoria en mayúscula, por eso traje lo de Norita, y tratar de recolectar de nuestra propia historia los mejores compañeras y compañeros que tuvieron acto de dignidad ante el atropello permanente y sistémico del que estamos atravesando. Sí, comparto lo que decís, tiraste también muchas puntas, lo de Norita es de un gran dolor, porque la queríamos mucho desde lo afectivo, yo siempre cuento que tuve un momento con ella por unos compañeros que estaban desaparecidos, fui a hablar con ella, una cuestión familiar, cómo se podía resolver, siempre digo, me atendió como una madre, no como... y sí, charlamos tranquilos, me dio algunas pistas, eran momentos difíciles, y de ese momento yo sentí que ella a su militancia, que tuvo que asumir a posteriori de la desaparición de su hijo, lo hizo como madre, nunca tan claro, y esto no quiere decir que no se haya metido en política, pero, y en la discusión política, que era la que quería, siempre le rescato yo, creo que compartimos esto con una gran autonomía, ella se podía sentar con cualquier sector, y yo soy muy devoto de la autonomía en la política, porque si no, no se puede pensar, cuando las ortodoxias ganan, sean de izquierda o de derecha, queda poco lugar para el pensamiento, y ella alentaba eso, y lo ejercitaba todo el tiempo, pero digo, también va a ser una falta, Fabio, lo de Norita, y muchos, nosotros acá en la radio, perdimos a don Alfredo Calcaño, que todas las semanas y casi todos los días tiraba alguna reflexión profunda, remontándose a sus 99 años, en sus 99 años, todo lo que se había vivido en la Argentina, y él casi con desesperación, diciendo, nunca atacó a nadie personalmente, ni hablaba mal de la política, pero sí decía que había que hacer otra cosa, y en esa otra cosa es, el ida y vuelta con la historia, yo creo que eso, a ver, que también me acuerdo de Alcir Argumedo, antes de morir, también charlando con ella, decía, tenemos que ayudar a que la gente vuelva a pensar, y esto tiene que ver con los medios de comunicación, no Clarín y las cosas que habitualmente nosotros hacemos como cliché, sino lo que es el cambio de formateo del pensamiento que nos ha establecido las tecnologías, que terminan resumiendo todo, la televisión, el cine, la serie, un aparatito que se llama celular. Digo, hay un montón de cosas que comparto contigo, vos lo sabes, que va a haber que laburar los que somos un poco más viejos para que la juventud se meta en ese debate y seguramente metiéndose en el debate y recuperando la historia con esos pensamientos le va a encontrar una vuelta que nosotros hasta el momento no le hemos podido encontrar a la política. Sí, no tenemos derecho a dejar de conformar comunidades, generar ámbitos para discutir y vuelvo a insistir, cuando se recurren a los compañeros y compañeras que vos nombrabas, Alcira, Calcaño, Norita Cortiña, estamos de alguna manera mostrando de que hay posibilidades, de que hubo dignidad de nuestro pueblo y que tenemos que tener la capacidad de generar con la experiencia, con nuestra historia, como decías vos, la posibilidad de avanzar en un debate serio con la responsabilidad del caso y no quedarnos esperando a que esto avance. Me parece que hay un montón de tareas que nos debemos nosotros, tenemos que juntarnos, generar un ámbito para discutirlo y a partir de eso la construcción del futuro es nuestro por potencia del trabajo. Sí, y tomo este mensaje tuyo optimista porque yo soy optimista también a pesar de lo que sufrimos en esa noche antes de anoche y en el día anterior, la marcha, yo soy muy crítico de esta marcha, pensé que iba a haber menos gente, había bastante gente, pero todo organizado por orgas como se le dice, 100, 200, una cuadra, cada uno era de una agrupación política o de una agrupación sindical, pero le faltaba conducción política y entonces yo que iba, voy como militante y como periodista, me recorro todo, digo, ¿y esto cómo termina? Si además la votación va a llegar hasta la madrugada, ¿cuál es el efecto de esta marcha? Y después vi a los canas preparados, porque también me pongo a recorrer toda esa historia, cuántos colectivos, y digo, esto no van a mover semejante, van a ser semejante movida de logística policial y de gendarmería para no hacer nada y dicho y hecho, a las cuatro y media desataron eso que hay que decirlo que la cacería. Con mucha planificación, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha planificación. Contame un poco cómo lo viviste vos, dale. Bueno, es que yo estuve desde temprano con mis compañeros trabajadores de Aerolíneas, estamos adelante, pero como vos, me recorrí casi toda la plaza por Avenida de Mayo, y lo que veía era que por momentos me dio una sensación y con todo el respeto que se merecen todos los compañeros y compañeras que convocaron, como que era de casi de obligación esa convocatoria en el sentido que no fue un trabajo sostenido planificado para tratar de imponer la voluntad de nuestra gente para decirle, marcarle un límite. Me parece que era como una movilización de compromiso por lo que vos señalaste. La falta de una unidad estratégica en la convocatoria, una conducción política del conjunto, me parece que era como, y bueno, tenemos que convocar porque nos van a atacar, entonces hay que hacerlo. obviamente que nosotros como trabajadores aeronáuticos teníamos una pelea sectorial muy focalizada de la cual yo creo que no se terminó que esta cuestión de decir que Aerolíneas fue sacada es simplemente una cuestión táctica que utilizaron para, porque el problema de la política aerocomercial no es si se privatiza Aerolíneas, es integralmente la política de cielos que se va a instaurar en Argentina e incluso el argumento central de que Aerolíneas da pérdidas por eso que privatizarla termina metiendo a intercargo que da superávit para privatizarla o sea que hay una contradicción latente pero volviendo a la movilización lo que sí me llamó poderosamente la atención de que las organizaciones sindicales aquellas que yo las conozco de adentro y de afuera fueron avisadas de que iba a haber una represión y esto obedece sin lugar a dudas un nivel de maduración organizativa de las propias organizaciones pero también a dejar un escenario montado para la cacería que posteriormente se lleva adelante con el objetivo de trasladar un nivel de disciplinamiento hacia el conjunto de la sociedad una foto montada con la complicidad comunicacional de determinados medios si uno se fija son escenografías planificadas ya armadas con anterioridad con los infiltrados correspondientes y vuelvo a insistir con la intención de seguir profundizando la beta autoritaria a partir del tratamiento de leyes contra el terrorismo aquellos que hablan de golpe de estado son los mismos lógica la misma matriz que pasó en Brasil y en Estados Unidos con la intervención de determinados sectores en lo que fue el parlamento de Trump y de Bolsonaro estamos hablando entonces se trasladan en forma mecánica formatos y a donde ellos responsabilizan a los agredidos o sea las víctimas que somos nosotros terminamos siendo los victimarios de un proceso institucional el cual siempre respetan y por el cual luchamos aquellos que son los golpistas aquellos que trabajaron siempre con los sectores del poder para desestabilizar un estado de bienestar son los que ahora terminan siendo las víctimas es una cosa bastante paradójica que hay que tener por eso insisto que no hay que hacer un deporte nacional de la autocrítica pero si lugar a dudas que si nosotros no recurrimos a nuestra inteligencia a nuestra historia a nuestra memoria para reconocer que hay un camino alternativo que hay que tratar de caminarlo vamos a tener muchos más problemas por eso insisto con un mensaje de que no hay que detenerse no hay que lamberse la cerida no hay que llorar hay que tener la capacidad de recurrir a nuestros grandes espíritus de lucha como fue Norita Cortellina como fue Alcira como fueron miles y miles de compañeras y compañeros en nuestro país y recurrir a generar los ámbitos donde la incorporación de las inteligencias colectivas puedan planificar un futuro inmediato poner los límites es indispensable avanzar en la construcción de un nuevo modelo de una nueva forma de asumir la realidad es nuestro deber Muy bien Fabio te agradezco tu salida y estas reflexiones porque son momentos primero digo algo que no quiero dejar de decir porque hay mucha gente que dice bueno no perdimos las derrotas hay que vivirlas como hay que vivir los pequeños triunfos también si totalmente de acuerdo eso no nos no nos inmovilice que no nos detenga exactamente pero ser consciente de una debilidad es la capacidad para potenciar las fortalezas que anidan en nuestro pueblo esto lo digo seriamente no es menor hacerse cargo de una debilidad no hace más que tener la capacidad para poder potenciar nuestras fortalezas y lo comento porque si me permitís un minuto cuando nosotros estamos en el peor de los momentos en el 2001 haciendo campamento obrero siete meses sin cobrar trabajando en todos los ámbitos para ver cómo se podía salvar nuestra empresa Aerolíneas Argentina en nuestros puestos de trabajo recurrimos a que permanentemente y diariamente había asambleas de trabajadoras y trabajadores contábamos con la solidaridad activa un montón de compañeras de otras organizaciones culturales políticas sindicales eso era debilidad pura era catástrofe casi y generó una fortaleza que nosotros ni sabíamos que la teníamos que era la construcción social de la resistencia a la venta del capital social acumulado por el conjunto de pueblo argentino el resultado fue la toma de la pista cruzar aviones en la pista tomar los hangares y generar un bloqueo en el aeropuerto internacional de Sexta que permitió que el gobierno pusiera la alarma y tratara de discutir el tema de aerolíneas en una cuestión más integral que fue justamente el boicot hacia las empresas españolas ¿qué quiero decir con esto? que hay capacidades en nuestro pueblo hay historias recurrimos a lo que se pudo haber hecho para tratar de actualizarlo e incorporar con nuevas metodologías la construcción uno no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere y lo que nosotros no tenemos que hacer es entregarnos resignarnos y tratar de ser el que la de la esquina que va a arreglar la propia por el otro lado colectivamente de frente con la gente con una disciplina de por medio gracias Fabio y mucha suerte para Boca esta noche bueno la situación es bastante grave como para que nosotros tengamos que hablar de Boca hoy va a ser difícil un abrazo a todos chau chau